El 51,1% de los casos están producidos por transmisión comunitaria. Esta transmisión comunitaria la seguimos observando en el área metropolitana de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. La observamos en el Chaco, en las ciudades de Resistencia, Barranqueras, Fontana y Puerto Vilelas, en Neuquén, en su ciudad capital, Plotier y Centenario, en Río Negro, en General Roca y Chipoleti. Se agregan zonas de transmisión comunitaria a nivel nacional, en la provincia de Río Negro, la ciudad de Bariloche, en la provincia de Mendoza, la región metropolitana y el Gran Mendoza, con la ciudad capital, Guaymallén, Goidoy Cruz, Luján de Cuyo y Maipú. Y en Santa Fe, Rosario y el Gran Rosario.